Para ti mi pastucita Con los leones de Colombia Pastucita hermosa, preciosa divina Pastucita hermosa, preciosa divina Tienes una gracia que a todos fascina Tienes una gracia que a todos fascina Eres una flor, una flor llena de ternura Eres una flor llena de ternura Llena de pudor, llena de hermosura Llena de pudor, llena de hermosura Cuando pasas por las calles Alegre te veo pasar Pastucita hermosa, me haces suspirar Pastucita hermosa, me haces suspirar Ay, puro sentimiento Todo en ti es dulzura Tu risa, tu pelo Todo en ti es dulzura Tu risa, tu pelo Tu andar, tu acento Tu gracia sin par Tu andar, tu acento Tu gracia sin par Linda pastucita Ay, na' ma' Sensitiva flor Sensitiva flor Linda pastucita Sensitiva flor Del Valle de Atriz Eres el primor Del Valle de Atriz Eres el primor Cuando pasas por las calles Alegre te veo pasar Pastucita hermosa Me haces suspirar Pastucita hermosa Me haces suspirar RUGE LEÓN Octavio Montes Tu sabor y tu inspiración Caballero Vaya Pastucita hermosa Linda pastucita Pastucita hermosa Linda pastucita Pastucita hermosa Pastucita hermosa Pastucita hermosa Irobal Pastucita hermosa Pastucita hermosa Flag Pastucita hermosa Raz questa